Cada mes del año tiene un cierto número de días que celebran ciertos acontecimientos a nivel mundial, otros a nivel nacional y unos que también son a nivel internacional, son un poco extraños o quizá desconocidos. ¿Te gustaría saber lo que se va a celebrar en este mes? Pues quédate aquí en Historias de Noche para Todos. ¡Suscríbete al canal! Los hijos de en medio suelen ser más sociables, observadores, razonables, son muy listos y suelen llevarse bien con el resto de sus hermanos, eso dicen. Además, se abren camino por sí mismos, tomando como base las experiencias y modelaje de sus hermanos mayores. También tienen compañeros extra de juegos con sus hermanos menores, así que son todo ventaja por donde le busques. Así que si en tu grupo familiar eres el hijo del medio, primeramente felicidades y segundo eres la mejor parte del sándwich. Para muchas personas sentir la adrenalina y los nervios al subir la cuesta, levantando las manos mientras se desciende a toda velocidad, no tiene precio. Cada 16 de agosto es una fecha muy especial en el mundo porque se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa. Con este día se pretende rendir homenaje a esta popular atracción presente en ferias, parques temáticos y parques de atracciones. El 16 de agosto de 1898, Edi B. Prescott patentó la montaña rusa con bucles Love the Love. Gracias a la acción centrífuga de su diseño elíptico, redujo las fuerzas de gravedad, permitiendo que los vagones permanezcan en su lugar mientras circulaba o circula por la pista. Y bueno, pues se han creado infinidad de montañas rusas. Aquí te dejamos algunos datos importantes para que te conviertas un experto en el tema. Marcus Adna Thompson patentó la primera montaña rusa el 20 de enero de 1885. La montaña rusa más antigua surgió en el siglo XVII en San Petersburgo, Rusia, de ahí su nombre. El nombre de la montaña rusa se debe a las primeras diversiones que se desarrollaron en dicho país durante el invierno. Eran grandes toboganes de madera que se descendían con trineos deslizables sobre la nieve. Y bueno, la primera montaña rusa invertida del mundo, conocida como Batman the Ride, fue inaugurada en 1992 en el parque de atracciones de Six Flags Gret en América, en Illinois. Y bueno, pues cuando nos subimos a una montaña rusa, aumentan los latidos cardíacos por minuto, aumenta la respiración y se elevan los niveles de endorfina en la sangre. Es la hormona que genera sensaciones de bienestar, placer y euforia. Así que ya sabes, si quieres sentirte bien, sentir placer o euforia, te recomendamos que te subas a una montaña rusa. También en este día se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo, con la finalidad de divulgar y preservar la trayectoria de este formato clásico utilizado para escuchar música durante muchos, muchos años, que cuenta con una gran cantidad de aficionados en varias partes del mundo. La creación del Día Internacional del Disco de Vinilo surgió en California, en Estados Unidos, en el año del 2002. Un grupo de personas que participaban en un evento musical decidió rendir homenaje al disco de vinilo, como un invento que ha preservado el patrimonio musical del pasado. La selección de la fecha de esta efeméride conmemora el aniversario de la invención del fonógrafo por parte del inventor estadounidense Thomas Alva Edison, el 12 de agosto de 1877. El disco de vinilo es un clásico que nunca pasa de moda y créanme que actualmente son bastante caros y algunos muy raros y muy difíciles de conseguir. También se le conoce como disco de acetato o pasta, o también llamado en long play. Es un tipo de formato utilizado para la música grabada, fue muy popular desde la década de los 50 hasta los años 80 e incluso todavía alcanzó los años 90. Es considerado un patrimonio musical de todos los tiempos, cuyo formato es catalogado por los melómanos como un clásico invaluable a la hora de escuchar música. Está conformado por dos lados o caras, también llamadas A y B, con una duración estimada de 30 minutos de música de cada uno. Actualmente son ampliamente utilizados en mezclas musicales y cuentan con una gran cantidad de aficionados por este tipo de formato. Y aprovechando sobre el tema de la música, te recomendamos este canal que está en Instagram, en TikTok y también en YouTube que se llama La Rockola en el Tiempo. Este joven se ha dedicado a hacer estudios muy exhaustivos sobre algunos temas muy curiosos y muy impactantes e importantes de muchos grupos musicales de manera nacional y también de manera internacional. No solamente del rock en tu idioma, sino también de diferentes géneros del rock. Te recomendamos que le eches un vistazo, que lo sigas en TikTok, que también lo sigas en Instagram y que te suscribas en su canal de YouTube. Si el video te gustó, nos encantaría mucho que nos regalaras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Si te sentiste identificado con alguno de los temas que manejamos en esta noche, por favor, escríbelo en la caja de descripción. También nos puedes seguir en nuestro canal de TikTok y nuevamente te recomendamos el canal de La Rockola en el Tiempo. Esto fue Historia de Noche para Todos.